¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Vale, vale. Te espero. Te espero. Te espero. Vale. ¿O tal? Bueno, ahora me toca decir una cojadora sobre el pilar. Hoy seguro que están ustedes conociendo al artista. A Pilar Pérez. Yo tengo el orgullo de conocer a la persona. La conocen de la infancia. Y él es la amiga que os aseguro. Que es la que todo el mundo quiere tener. O desear. Yo tengo su sueño. Pero también hay otra persona allá al fondo. Pepe Mantas. Que comparte conmigo el cariño por Pilar. Y el respeto. ¿Verdad Pepi? Y como no. También. Todos los compañeros. Amigos. que esta noche se encuentran aquí. Y familiares. Y seguidamente. Seguimos con la Academia de Baile. En este. En este. Pequeño. 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 Eso es lo que pasa. Te lo tienes que grabar todo. Y dices. Fuuu. Y como soy novata. Bueno. Pues en segundo lugar. Ellas. Ellas las van a. A deletar. Por un tanto. Con todo gusto. Paqui. Y Pedro. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!